Recupera esa amistad Hoy el alcance de Samuel tiene un mensaje muy importante para ti Mi nombre es Libertad Castro Cano y con mucho amor lo voy a canalizar para ti Pero antes, quiero darte la gracia a ti que estás cada día aquí En este templo, con tu aportación, con tus bendiciones, con tu luz, con tu generosidad Y a ti, que si todavía no eres parte de esta comunidad, que quiero invitarte a que te unas Que nos aportes tu luz divina y que recibas todo lo que cada día recibimos de todos los seres celestiales De todos los ángeles, arcángeles y seres de luz Ya sabes que cada día está en mis bendiciones, en mis sanaciones y en mis oraciones Porque tú eres parte de mi familia sagrada Ahora, acomódate Te merece vivir esta experiencia totalmente cómoda, totalmente cómodo Para que tu cuerpo esté descansando mientras tu alma se está llenando de esta energía tan bonita El arcángel Samuel es el arcángel de la amistad, de la belleza Es el arcángel de la ternura Pero ante todo es el arcángel del amor puro, del amor divino, del amor incondicional Escúchalo hasta el final Y luego compártelo, que nos ayuda muchísimo Conéctate a tu respiración Cierra tus ojitos Abre tu mente y tu corazón Y recibe la energía y el mensaje de la amada arcángel Samuel Recupera esa amistad Te está esperando Para abrazarte Te está esperando Para escucharte Te está esperando Para acompañarte Y te está esperando porque necesita Tu compañía Esa amistad Esa amistad Es una amistad Alineada Con tu propósito de vida Es una amistad Aliada A tu ser Es un pacto de almas Hay veces Hay veces Que es necesario El distanciamiento Y hay veces Que es necesario El final De una relación De una amistad Siempre un final En gratitud En armonía En bendición Pero en este paso No ha sido un final Ha sido una pausa Ha sido un malentendido También Ha sido una necesidad Era necesario Estar un tiempo Con menos comunicación O en algunos casos Con ninguna Era algo Que tu ser Necesitaba Y anhelaba Y también Su ser Ha sido un acto De respeto Respeto Por la necesidad De cada uno De expresarse De reconocerse De reconocerse De avanzar De retroceder Todo es perfecto La amistad Como el latido del corazón Como cualquier relación Necesita Acercarse Acercarse Y alejarse Para estar viva Para sobrevivir A todos los conflictos Terrenales Permitir Que se distancie Saludable Y saludable Que se acerque Es necesario Ya sé que estás sonriendo Y ya sé que está llegando A tu mente Esa persona Si quieres Puedes comunicarte Con ella Físicamente Y si quieres En este momento Que está en tu mente Y en tu corazón Sencillamente Abrázala Dile lo que sientes Dile que la amas Agradecele Por todo lo vivido Y experimentado Ya sé Que para algún ser Esa amistad Está en otro plano Pero aún así Era necesario Ese abrazo Ese encuentro De almas Dile lo que sientes Cuánto la amas Cuánto lo amas Que has supuesto En tu vida Y escucha Escucha Lo que tiene Que decirte Ese abrazo Es un vínculo Es un vínculo De almas Es una promesa De acompañaros Sin juicio Sin expectativas Vuestro amor Es incondicional Sanador Es un amor Que supera Todos los obstáculos Es un amor Que calma Que consuela Que guía Que transforma Que llena de gozo Y plenitud Tu vida Hoy Era necesario Era necesario Ese encuentro Ese tiempo Para que vuelvas Para que vuelvas A mirar A esos ojos Y puedas sentir Y puedas sentir Ese corazón Tan generoso Junto al tuyo La amistad La amistad La amistad Es la relación Más grande De amor Que puede existir De hecho Para que tu pareja Y tú Podáis tener Una relación Sana y sagrada Primero Y siempre Tenéis que ser Amigas Amigos Del alma Estoy Junto a vosotros Junto a vosotras Bendiciendo Vuestra amistad Abrazándoos Con mis alas Te amo Mucho 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 Te estoy enviando Besitos De colores Compártele Esta experiencia A tus amigas A tus amigos Gracias 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 Te envío Un gran abrazo De luz Montones De bendiciones Y besitos De colores